Las insignias digitales son una nueva manera de llevar los logros académicos y profesionales al mundo digital. Tradicionalmente hemos visto el reconocimiento en diplomas, certificados, trofeos, medallas, pero realmente esta manera de reconocimiento no está alineada con los nuevos contextos, que son los contextos digitales. Entonces, ¿qué son las insignias? Las insignias son una representación gráfica de un logro, una habilidad o una competencia que se haya adquirido dentro o fuera del aula. Las insignias se distinguen de los certificados en PDF por tres características fundamentalmente. La primera, que son interactivas. Las insignias están compuestas de dos elementos. La primera parte es un sello o un emblema digital que indica cuál fue el logro alcanzado por esa persona. Pero adicionalmente, esas insignias tienen unos metadatos asociados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuentan la historia tras el logro alcanzado. ¿Qué quiere decir? Cuentan cuáles fueron los criterios de asignación de las insignias o qué tuvo que hacer esa persona para adquirir ese reconocimiento. Adicionalmente, las insignias son socializables. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, un estudiante, un profesional, las puede compartir en redes como Twitter, Facebook o LinkedIn. En LinkedIn es particularmente relevante. ¿Por qué? Porque allí es donde están los reclutadores. Una persona con una insignia o una credencial digital, porque realmente se le puede decir de las dos maneras, tiene seis veces más posibilidades de ser visto por un reclutador. Y adicionalmente, las insignias permiten colgar evidencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues si una persona, imaginemos que tomó un curso de marketing digital o de diseño de modas o es un programador, un título tradicional no despliega exactamente cuáles fueron las habilidades o las destrezas de esa persona. A esa insignia uno le puede adjuntar una evidencia que lleve a un link, por ejemplo, de el GitHub o un repositorio de programación de un coder o probablemente de un portafolio de diseño de alguien que está estudiando diseño gráfico. O en cualquier otro caso, podemos adjuntar videos, fotos o documentos digitalizados que precisamente evidencien que esa persona no solo dice que se apropió el conocimiento, sino que sabe aplicarlo a situaciones del día a día. ¿Quién otorga la insignia? Mira, las insignias digitales pueden ser otorgadas por tres segmentos principalmente. Uno, el segmento educativo, por ejemplo, universidades, empresas certificadoras, academias virtuales es otro ejemplo también bastante relevante. Organizaciones también pueden otorgar insignias. Por ejemplo, hay universidades corporativas entre organizaciones que para sus procesos de formación interna también otorgan insignias digitales. Y otro segmento importante son las asociaciones y gremios profesionales. Los gremios siempre velan por la recertificación de sus afiliados y por la formación continua de ellos. Entonces, un caso de uso bastante frecuente también es en este segmento. Algunos ejemplos que yo creo que vale la pena resaltar de quienes otorgan las insignias. Las insignias empezaron a otorgarse principalmente en Estados Unidos, en Europa y en Australia. Esto es un concepto que ya tiene cerca de siete u ocho años en estos territorios y en Latinoamérica lo comenzó el TEC de Monterrey alrededor de unos dos años aproximadamente. Aquí en Colombia, la Universidad Javeriana fue la pionera en traer este esquema de reconocimiento. Ellos ya las están otorgando desde noviembre del año pasado. ¿Qué otras instituciones las otorgan? Bueno, ya mencioné el TEC de Monterrey, está la UPC en Perú, la Universidad de Illinois, organizaciones globales importantes como IBM también otorgan insignias digitales. De hecho, ellos ya las han otorgado en más de 194 países, otorgando más de un millón de insignias digitales. Otras empresas, por ejemplo, como Oracle también lo hace, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo y también la NASA para crear trayectos de aprendizaje. Gracias. Gracias. Gracias.